¿Qué les va bandita? Acabo de pedir una pizza por di... Y el cabrón repartidor me dijo que no sabía dónde estaba la pizzería Entonces se tardó como una hora y media y el verga no me trajo nada Y de repente se canceló y voy a ir a Urocos a hacerla de pedo Acá traigo guardaespaldas y mi otro compa, vamos a ir a hacerla de pedo porque no es justo No sé si pueda grabar ahí, pero me tienen que regresar O el pago de la pizza, que como fue por plataforma es pago que cualquier pago normal Otro que también, ahorita voy a ver qué onda, ahorita les digo Ahí está la perrona mi gente y estamos en Urocos Y vamos a entrar a hacerla de pedo porque pedimos una pizza como les digo Pero nada más cobraron y no nos la mandaron Entonces vamos a ver qué sucede Hola Disculpa Esta parte no la pude grabar por respeto a las personas que trabajan ahí Pero le pedí hablar con el encargado y me dijo que no había encargado Y le dije ¿Quién es el que sigue del encargado? Y me dijo no hay, le dije entonces voy a hablar contigo Hazme favor de checarme mi pedido porque me lo cancelaron Y según eso ustedes se lo entregaron a otro mequetrefe Y yo quiero que me resuelvas, me vas a regresar mi dinero O me vas a dar una pizza carnal Entonces si me resolvió, me regresó mi dinero Y pude comprar otra pizza Mi gente ando feliz porque pudimos solucionarlo Hablamos con el encargado La hicimos de tos pero leve Y nos van a dar nuestra pizza Pero tengan cuidado Cuando pidan por plataforma Porque están haciendo esas mañas Y esas mañas a mi no me laten Pero aquí se solucionó gente Y la perrona güey Quítate ¿Quieres salir? Di algo, di algo Ok ya ¿Tú también quieres salir? Un pinche Little Cesar a la verga ¿A huevo o sí? La neta sí Ahí está mi banda Se tiene que alegar Por lo que se pagó ¿Sí o no mi gordito? Ya grabé que estabas alegando De lo que contigo Está mi barro pero vine para Porque a mi favor El pedido A mi me van a arreglar Las pedidas porque ya les la ve Hoy ya volvemos al repartidor culpable Y está confrontándolo Van Alina güey El repartidor A mi me lo regresaron No pues si tú no la traes O si no la traes Uno ya te la ha comido Y ahí les va bandita El punto no era quemar Nada más por quemar Yo llegué a la pizzería Y le dije ¿Qué onda? Quiero hablar con el encargado brother Ah no está Nunca están los encargados Y le dije Puedo hablar contigo entonces Simón ¿Sabes qué? Pedí una pizza en Rappi Me la cancelaron Y me cobraron unos 200 baros Le dije al vato ¿Tú me los vas a regresar? ¿O me vas a dar la pizza? ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos? Porque mucha gente pide pizza Les roban el pedido Y ya no van a reclamar Pero a mí me emperra Que hagan eso Entonces andábamos Este Haciendo unos business En mi casa Unos compas y yo Les dije Vamos a hacerle de pedo allá Llegamos Y había un repartidor Yo dije ¿Ese repartidor Va a ser el que me iba a entregar? ¿Seguramente? Pero no le pregunté Me metí La hice de todos Y en cuanto me metí A hacerle de todos A esa pizzería Que se llama Urocos Urowers O algo así No me sé el nombre bien Mágicamente Se cancela el pedido Y yo dije Ah cabrón Que raro Ya me salí Le dije Véndeme una pinche pizza Ahorita te la pago Me senté con mis compas Y había un repartidor Y se metió Le dije Oye carnal Tú eres No sé cómo se llamaba Tal persona Y me dice Si yo soy Le dije Ah sabes qué Acá los de las pizzerías Te andan Me dijeron a mí Que te entregaron el pedido Y te están echando a ti La culpa brother Para que vayas Y le hagas de todos Porque si no Te van a quemar Y me dice el vato Ah mira La aplicación me acaba de decir Que yo voy a pagar 250 Carnal No fue mi culpa No era mi intención Yo nomás fue a legar Por mi pizza Entonces yo le dije al vato Ve a lega Porque te van a cargar a ti El pago de la pizza No sé si fue o no Eso ya no es de mi interés Pero la neta Esa pizzería Urocus Urobles O algo así No sé cómo se llama Y no me interesa Ya me di cuenta Que se tumban las pizzas Y como no van a reclamar Se las quedan Mágicamente llegué Y ya se canceló el pedido Gasta tu madre O sea Cómo se va a cancelar Así carnal Ahí nomás les paso el dato Ustedes sabrán Si quieren comprar ahí Si no quieren comprar Yo nada más les cuento Mi experiencia Y que más gente Buenas Esquemaás Esquemaás Esquemaás